¡Soleatelo Zulí! ¡Buenas Ulises! ¡Buenas mijo! ¿No traes agua? ¡Buenas! ¡Buenas mijo! ¡Otra vez! ¡Pegle! ¡Bueno, amigo! ¡Qué alucinada! ¡Pegle! ¡Pegle! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, mi hijo! ¡Buena, Gael! ¡Zúmbala! ¡Buena, otra vez! ¡Buena, Gael! ¡Buena, Gael! ¡Mateo! ¡Pelea, Mateo! ¡O te gana, pupi! ¡Adentro, cambio! ¡Paylon! ¡Adentro, chiquita! En medio campo ¡Dalece! 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 ¿Cómo se llama? ¡Porque la viendas para allá! ¡Pablo! ¡Entra! ¡Tres pillatos! ¡Vamos! ¡La brilla! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos a atacar! ¡Tres dos! ¡Cinche piñeto estoy! ¡Vámonos! ¡Tú voy a Bully! 2 5 5 6 7 5 6 9 6 6 7 7 8 7 8 9 8 9 10 ¿Quién te estoy? Calma, calma Esquina, vamos, suban A ver, va, va A ver Vamos A ver A ver A ver ¿A ver A ver A ver Vamos 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 Dale, prendo Dale, prendo Dale, dale Dale Pégalo Ulises Va para allá Pégalo Ulises, sí, va para allá El fue el que llegó fuerte Suban, suban ¡Bueno! Vamos, vamos Vámonos Vámonos No To base Llégale Brandon Pégale Pégale 3 3 es que viva es que viva viva dale Mateo ¡Juera Gael! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Traete la bolsa! ¡Traete la bolsa! ¡Corre hijo! ¡Corre hijo! ¡Corre! ¡Báñate! ¡Báñate! ¡Otra vez! ¡Igual! ¡Igual! ¿Eh? ¡Diego! ¡Si te quedas! ¿Eh? ¡Si te quedas! ¡Diego! ¡Hijo eso! ¡Caramba! ¡Vamos! ¡Fuu! ¡Fuera! Te bloqueaba el shiki ¡Vamos! ¡Fuuu! ¡Fuera! ¡Fuuu! ¡Fuera! Es que la baloneta ya me fallo Se ve y esta Es que estoy acueron con el balon mami Si Vamos a la Cállense, cállense, cállense Ábrela Pégale papá Pégale Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, dale, vamos Dale, vamos El balon Siete Otra vez, vamos, vamos muchachos Tranquilos Uli, Luis, vete igual, vete igual Mateo Luis Venga ya, venga ya Venga ya Otra vez Vamos muchachos Vamos 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 Bueno Vamos, vamos Vete el balon Vamos Vamos, queda mucho tiempo chicos, vamos a jugar Cuidado, cuidado Vamos Suban, suban Mano 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 Pégale, Ulises Bueno Falta, vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Falta poco, vamos Gracias Ahí va Ahí va ¡Fuera, bueno! ¡Fuera, bueno! Eh, Lalo ¡Cállate, güey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Eh! ¡Tengo el tío, Brandor! ¡Vete! ¡No puede, Zuli! ¡Lle, Pepe! 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 ¡ורה! ¡Lle, Pepe! ¡Lle, Pepe! ¡Lle, Pepe! ¡Lle, Pepe, dale! revolution Aparado el, que fue a parado él Let's go ¡Lle, Pepe! ¡Suscríbete!